Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y como pueden ver estamos entrando en el vídeo, sí, he tenido que empezar a grabar antes este vídeo será cortito, porque por dos razones, primero vamos a hacer así como una emisión corta pero intensa y segundo porque son las seis y media de la mañana y lo estoy haciendo antes de ir a trabajar porque sé que hoy tenían que tener ustedes vídeos, ayer no pude grabarlo por la noche como de costumbre, es lo que hay y aquí estoy, a ver, a ver, a ver si no se me traba vale, rápido, miramos a ver cómo estamos de arma, vale, la chuela, creo que me voy a hacer alguna, ay, uy, 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 no sé a qué le he dado, no sé a qué le he dado, a ver, joder, entre más prisa tiene uno peor, tengo pico, ese pico también está bien, creo yo, vale, vamos a coger, joder, estoy, jodidilla, pero no sé qué decir, venga, vamos a, a hacerlo rápido, cogemos una cachuela, por si acaso, porque vayamos a donde vayamos ahora mismo, voy a dejar las cosas aquí, ya vendré luego por ellas, joder, lo tengo todo petado, o sea, es que tengo que hacer limpieza, tengo que hacer limpieza urgentemente, vale, las armas no son muy buenas, me estoy fijando, pero bueno, no pasa nada, bueno, si pasa, si pasa, es que tampoco quiero ir a 20 mil millones de cosas, pero no me queda otra, voy a hacer otra cosa, mejor, mejor todavía, voy a, si lo hago así, mucho mejor, vale, voy a quitar esta porque al final es un puto muerto, tío, y me llevo equipada esta, y es una cosa menos, ya está, vale, porque necesitamos madera, mucha madera, porque quiero hacer achuelas, quiero hacer cajas, quiero hacer mil cosas, y como pueden ver, ya aquí no hay árboles, esto parece el fin del mundo, ya, bueno, es que claro, de hecho, es el fin del mundo, aunque siga habiendo gente, porque es raro, voy a la gasolina y hay gente como si nada, yo aquí batándome para encontrar materiales, y ellos como si nada, rolando allí motos, a ver, eventos, se escuchan ruidos extraños, podrían ser supervivientes otras personas, a ver, wow, hoy quería ir a la mina, pero, ¿40? Bueno, venga, vale, vamos a ver, vamos a este evento, a ver qué tal, nunca he ido, vamos a hacer lo especial, ya que es cortito el video de hoy, a ver, tengo que estar atenta para no ser más tarde, pero, madre mía, a ver, mi intención era ir a la mina, porque no recuerdo haber ido, la verdad, lo he visto de Monkey D. Cloud, que por eso se tiene que pasar por su canal, y es que la verdad, no recuerdo haber ido, a lo mejor fui a una cosa parecida, pero como es tan fuerte, si yo digo, vamos equipados, aunque ahora mismo el arma que llevo no tiene mucha vida, pero algo es algo, es que yo creo que algo es algo, ¿no? No sé, con un gordo a lo mejor puedo quitarle la mitad de la vida, o eso espero, vamos a ver, ah, la madre que te parió, ya empezamos ya, a ver qué tienes, bueno, venga, ¿tú qué eres? Tengo que, hola, yo creo que son zombies normales, zombies rasos, sí, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Una fiesta de a ver quién mata a Romy primero, hijo de puta, hijo de puta, qué bueno, no, y muero, espérate, menos mal que he subido de nivel, gente, menos mal porque se me ha puesto la vida a tope, madre mía, madre mía, yo ya decía, muero, muero, ya pensaba que moría, vamos a ver, la comida restaura en un 4% más de salud, tiene un 2% de probabilidad de obtener un leño extra y de probabilidad de obtener un cachorro de rango alto, vale, este. qué puto susto, vale, de aquí no, aquí no habíamos cogido nada, joder, joder, vamos a talar este árbol, ¡ah! ¿en serio? ni idea, bueno, vamos a coger madera entonces, ¿qué madera si nos hace falta? yo creo que estos son vallas iguales, ¿no? me supongo, esto es otro árbol igual, a ver, me cago en la puta hostia, tío, estoy infectado y yo no sé ni cómo coño me huelen, alma rota, toma ya, toma ya, gente, alma rota, y era el mejor arma que teníamos, no hemos quedado solamente con esta mierda, qué bien, qué bien, qué bien, yo aquí solo venía a poner un poquito de maderita, algún loot, y yo creo que nos vamos a tener que ir con la misma, wow, es que esta pie, esta pie de base, hay un zorro, pero no podemos llevarnoslo, ¿no? no, tampoco me muestras aquí, no, mierda, esto no es loot, son arbolitos, es que no sé si se han dado cuenta, pero tampoco tenemos, ay, joder, otro bicho ahí, son dos zorros, ¡no! quita, quita, desaparece, que no quiero morir, desaparece que no quiero morir, yo solamente quiero encontrar, a ver dónde en cojones está loot, si es que hay, claro, si es que hay, ¿qué dices? ¿qué dices? nos vamos de aquí, no hay loot, gente, sí, hay una paradera muy bonita llena de árboles que no podemos talar porque al parecer necesitamos una chula de hierro, pero, bueno, yo por lo menos no vi loot, ninguno, y, madre mía, pero abominación, o sea, ¿qué coño es? o sea, 300 de vida, madre mía, no, no quiero, sé que tendría que ir a ese tío, pero es que, a ver, la granja antigua, Samu, bueno, Monkey Club, dice que es jodido para atrás, ¡ah! 13 minutos, ¡ah, sí, gente, claro, es que no lo expliqué! nada, un repasón, ¿vale? fui al motel, recogí lo que tenía que recoger, lo hice dentro de cámara, y me vine aquí a recoger también materiales, ¿vale? y casi le mata un proplayer, ¿vale? menos mal que lo pude matar porque el tío no tenía casi nada, lo pasé, mal, bombardeo, sí, estoy yo bombardeado, es que no tengo ningún arma, es que no tengo ningún arma, vamos, 35, venga, vamos a ir aquí, el arma que tengo es una mierda, ¿vale? o sea, tendría que matar a alguien, a ver cómo puedo, y que esa persona tuviera armas, porque tengo un arma de mierda, yo ya me veo muriendo en este capítulo, después de un recorralbojor de una semana sin morir, yo me veo muriendo en este capítulo, en serio, increíble, ¿qué hemos cogido? madera, cuerdas y una tarjeta para entrar en algún búnker, porque, sinceramente, no veo ninguna cosa ahí buena, madre mía, madre mía, ¿qué va? no es que va a tener que denirme más tocha, esto es el oso, ¿verdad? madre mía, me mata, me mata, me mata, ¡Me mata! 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 Y me mató. ¡Qué hijo de puta! Siete días y diez horas sin morir y viene el puto oso de mierda que no mató a Monkey Dicle y me mató a mí. ¿Será hijo de puta? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y para qué coño estaba ese puto tío de mierda ahí? ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Lo hemos perdido todo y tenemos que volver otra vez? ¡Qué asco de juego! ¡Hala! A ver, no teníamos gran cosa, pero yo quiero volver, vamos. No, dice. Quiero volver a por mi mochila y a por mis cosas. Mira, es todo el puto oso de mierda. Este se va a enterar. Me equipo con esto, con esto. Tampoco tengo gran cosa. Y me llevo este, que es tocho. Y ya está. Me llevan algo de comida porque me tengo que curar. Digo, digo. Me tendré que curar en algún momento seguramente. Así que me llevo esto. Y nos vamos. Ay, bueno, claro, y tengo que coger agua. ¿Tendrá agua aquí? Vale. No recuerdo mal. Ah, no, no, vale. Me he recuperado toda la vida y tal. Vale. Mira, mira, mira. Va en bragas. Me encanta. Voy con este mazo, que es más grande que yo, a cargarme al puto oso a ver si tengo energía para ir, ¿eh? Porque es que no lo sé. Bueno, estamos al lado de casa. Se supone que no puede ser demasiado. Después para volver a casa, si logramos pasarnos esto primero, volveré caminando. Vamos, no pienso gastarme energía. Sí, claro. Te esperas. Ay, mierda. ¿Y dónde era? ¿Dónde era, gente? ¿Aquí? No. Quiero que hay. Soto de pino, sí. Diez. Ah, pues mira, lo masculito no está para ir a... O sea, a ver primero si salimos con vida. Ah, mi cuerpito. Mi cuerpito. ¿Qué se ha quedado ahí? Madre mía. Madre mía. Qué fuerte. Qué mal. Habíamos hecho un récord. Una semana sin morir. Joder. Qué asco. Ah, va a este cabrón. Mira, hola. Pero esto es mentira. O sea, por mucho que le dé, el oso no muere. ¿Qué coño? Sí, claro. ¿Y dónde cojones? ¡Ay, mierda! No, tengo que volver. Tengo que volver porque es que se me asó bueno. Qué hijo de puta, el moqueclavo. Era mentira. Era mentira y igualmente el oso te iba a matar. Qué hijo de puta. No, si es que voy sin nada. Joder. Claro, ahora saben lo que pasa, ¿no? El respawn es mi última muerte, no la anterior. Así que voy a ir sin nada. Voy a ir a pelo sin nada. Porque quiere recuperar esas mierdas que tenía. Aunque sea eso. Porque es verdad que de armas en el otro no tenía nada. Tenía muy poca madera, muy poca piedra. No había conseguido gran cosa. Lo único que tenía era la mochila, pero la puedo volver otra vez a hacer. Y lo que hago es que paso por detrás del oso y que le den por culo. En serio, o sea, no, es que no me da la gana. Quita, anda, quita, quita, quita. No me da la puta gana que se quede el oso. O sea, que se quede ahí mis cosas porque el mazo es muy bueno. O sea, estaba casi entero de vida. Pon tú que le diéramos tres veces y a lo mejor se va a gastar un poquillo, pero... Qué coño va, que no. Que no. Que no me da la gana. No me da la gana. No, no. No, no. Yo no acabo este vídeo así. Porque no me da la gana. La anterior, bueno. Vamos a ver. Vamos a pasar así. Porque, hijo de tu abuela... Y está en mi antiguo cuerpo. Lo intentamos, gente. A ver. Anda y que te peten. Joder. Lo voy a echar por aquí. Anda y que te peten. Te lo juro. Vale. ¿Esto qué es? Aquí hay algo. ¿Cómo? No sé. Me sale en la pantalla como algo así. Vale. Vamos a ir por aquí porque yo sé que mi cuerpo anterior estaba como por aquí. A ver. Tren, vaya. Me he puesto la mierda en la pantalla. ¿Dónde morimos, gente? Por aquí no fue verdad. Ni lo recuerdo ya. Ni recuerdo dónde morimos. Sé que veníamos por aquí. Y morimos como por aquí. Pero, sinceramente, no tengo ni idea. ¿Me parece esto raro? Ay, se está congelando de frío. Gente, yo creo que ya mi cuerpo no está. El anterior, digo. Se está congelando de frío. Yo sé que venía así como corriendo por aquí. Y luego, al final, el tío me mató. Me estoy congelando. Voy, voy, voy. Pero corre. Inútil. Sal de aquí. ¿Será inútil? Bueno, a ver. Vamos a ver si tenemos para volver. Aunque sea. Bueno, no, claro. Si eran 10, creo que no. Vamos a ver. A ver. Nos equipamos. Esto. Bueno, aquí. No tenemos otra cosa. Se lo ponemos. Se lo ponemos. Se lo ponemos. Y lo dejamos ahí. Vale. Para ir aquí son 8. ¡Hala! Qué pena, por poco. Y para entrar en casa son 10. Vale. Pues, a ver. Vamos a ver si tenemos algo aquí, gente. Ay, mira qué bien. Tenemos esto. No me ha ganado uno de nuevo. Vale. Y no sé si hemos desbloqueado algún plano. No creo. No. Vale, vale. Pues, ¿cuánto queda? 16 horas para que vengamos. No pasa nada. Joder. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Pues nada, gente. Lo voy a dejar aquí. Ha sido un vídeo un poco... Ha sido corto. Y intenso. Porque es que... Que era aquella mierda de aquel sitio que fuimos. Aquí. O sea, hola. Después hemos ido aquí y dos veces nos ha matado el oso. Dos veces. Que si lo digo, saber que le den por culo al oso. Sinceramente, si yo iba a saber que podía hacer eso, que le den por culo. Que tampoco hay nada. A ver, hay árboles y tal, pero no hay gran cosa. Y bueno, ¿qué hemos perdido? Pues no mucho. Porque el arma aquella estaba muy bien, pero ya estaba rota prácticamente. Hemos perdido dos achuelas, es verdad. No reconozco. Pero bueno, pasa nada. Eso se puede hacer de nuevo. Así que yo... Ay, mierda. No, no. No quiero entrar otra vez aquí. No, no. Que se me congela la tía. Serás gilipollas. ¿Qué te congelas? ¿Qué te congelas? Bueno, gente. Nada. Que en cuanto pueda salir de aquí, lo habré dejado ya. Porque me tengo que ir a trabajar. Así que en el próximo vídeo, pues, haremos más cosas. Uy. Nos vamos. Espero que se hayan divertido, que les esté gustando. Nada. Lo dicho. Esto era solamente porque tenía poco tiempo y quería hacer el vídeo. Y quería de base, pues, investigar alguna zona de eventos que suelen salir. Pero mi intención es ir a la mina vieja. Investigar un poco qué hay. Pero ya saben que tenemos que ir, pues, obviamente, más tochos. Porque si no, nos matan. Así que denle un like enorme si les ha gustado. Si les está gustando la serie. Muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo. Que está llegando. A la gente que sigue las redes sociales como Instagram o Twitter. Que ya saben que la tienen en la caja de descripción. Que les está gustando también las encuestas que estoy haciendo. Porque las hago, pues, no todos los días. Pero de vez en cuando. Y nada. Que muchísimas gracias. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.